Emilio Herrera presenta este sábado dieciséis de enero en Gambinos Inc. de New Brunswick. A la agrupación típica que se ha adueñado del mercado en todos los Estados Unidos, Max Banda. Max Banda, pa' que sepa, sábado dieciséis de enero en Gambinos Inc. Llega temprano, puertas abren a las ocho de la noche en la música DJ Wascar. Información cinco dieciséis, tres veinticuatro, noventa y ocho sesenta y seis. Gambinos Inc. dos ochenta y cuatro Recen Avenue, New Brunswick, New Jersey. Invita Pradera Rencar, Juanitos Communication, típico y más punto com.